Con mucho, mucho orgullo empezamos aquí, donde Sergio Rodríguez ha querido que Silvia Pardo, la amiga, la que inmortalizó a María de una forma tan espectacular, es la que les da la bienvenida a este recorrido. Como dijimos, Silvia retrató a María en estos seis lienzos, hay tres del lado de allá que por supuesto ustedes le darán la vuelta y la verán. La pintó como nadie y hoy de alguna forma se reencuentran las dos amigas, corrigiendo tal vez un pequeño error del universo. Están aquí juntas, no sé cómo les estoy hablando, mi mayor emoción es tener a esta mujer al lado mío, compartiendo este momento de alguna forma. Esto representa más que lienzos, pinceles y óleos. Aquí está su madre, con María Félix. Acá tenemos el traje Christian Dior que María lució en los hipódromos de Francia, en Longchamp, con el sombrero que Givenchy le diseñó. Aquí la ven espléndidamente retratada en Longchamp, los pantalones. Es una tela mandarina china que compró la doña, seda absolutamente bordada, que ella personalmente llevó al gran Christian Dior y le pidió estos pantalones y este estilo. Y del lado de acá ven una pieza que si no tuviera el pedigree de María Félix, de todas maneras debería estar en un museo. Es un caftán del imperio otomano, de principios del siglo XVIII, de terciopelo carmesí, seda por dentro, rebordado con hilos de plata, oro y metálicos. El atuendo que viste debajo también es original, es el que está luciendo en esta fotografía, nunca antes vista, de la diva en su casa de las ortugas en Cuernavaca. Les prometo que no les voy a hablar tan lento en todo el resto del recorrido, es que no sé cómo estoy hablando realmente. Después les invito por favor a darle la vuelta al biólogo y conocer las otras tres Marías. Pero vamos a comenzar el recorrido. Aquí tenemos la primera vitrina que representa el primer paso de María Félix en el cine. El primer paso de María Félix en el cine. Su querida, mi nuevo paso. Tenemos la punta de las que me hablé. Hermosura. Hermosura. El primer paso de María Félix en el cine. El mayor paso de María Félix en el cine, Gracias.